Cientos de hombres disfrazados, denominados los negros, salieron a bailar por las calles del municipio de Teopisca, en el estado de Chiapas, al sureste de México, en honor a la Virgen de la Merced, una de las tradiciones más antiguas en el municipio. En esta celebración se reúnen cientos de hombres disfrazados con ropa que habitualmente portan las mujeres, seguido de personajes de payasos, uno que otro diablo, pitufos o personajes políticos y hasta un batman con armazón de papel se vio bailar al ritmo de banda en honor a la Virgen de la Merced. De esta manera, los católicos festejan a la Virgen María en la Advocación de la Merced o Mercedes, patrona de la Orden de la Merced y redención de cautivos. Los grupos disfrazados acostumbran salir a las calles por las tardes y noches para bailar en las esquinas de las dos principales avenidas y en algunos casos contratan las bandas de música local para dar un mayor realce a su celebración.